Música 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 Cuanto vicio yo te he rogado Nunca me dejes Nunca me dejes Cuanto vicio yo te he rogado Contigo Si tú me quieres estar sin el pez y sin el calor Ya no sé Dímelo, dime Si tú me quieres, amarte Si tú me quieres, amarte Nada más me te darás Si tú me quieres, amarte Ya no sé ¿Qué es la estuda? Se ve, se ve ¿Dónde estamos viendo? A ver, chica Todo el mundo con el lado de la chica Y la caja es la chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sáltalo, sáltalo Ey, ey Sáltalo, sáltalo Ey, ey Así, así La vuelta Síntara, la vuelta Siựa La vuelta Ismiga No vuelta Implausos Con tu beso se te ha arrancado ¿No me quedas de estar en el culco de la vida? ¿Qué ha soltado? ¿Qué quieres pasar contigo? ¿No me quedas de estar en el culco? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¡Apa! Si tú me amas, mi hija, si tú me quieres, dándale Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si tú me quieres, mi corazón, mi corazón, mi corazón ¡Aplausos! Gracias por ver el video.